Eh, 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 brother Dime, Pederá, dime ¿Te tiran de afoca malo? Así no, dime así están, así están desfocadas ¿Te tiran de afoca mal? Están desfocadas, sí ¿Esto lo tienen más fuerte? ¿De trabajo? Claro que tienes qué, no, no, no bores nada, no bores nada ¿Tú hiciste los zapatos del marco? No ¡Mima!